Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero a mi lado Viene consolando Mi bendito Cristo Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol A los pueblos todos De linaje humano Cristo quiere darles Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Gracias por ver el video.